Hola, hola a todos. En este vídeo os voy a intentar explicar cómo utilizar el formulario de Google para exámenes con vuestros alumnos. Quien dice exámenes dice pruebas escritas en plan redacción, bueno en plan sin plan, como si fuera una redacción. Si no queréis hacer exámenes tipo Cahoot o pruebas tipo Cahoot con preguntas para elegir y queréis que los chavales desarrollen ideas, relacionen conceptos a partir de un texto, de una imagen o lo que sea, se puede utilizar el formulario de Google. Bien es verdad que el formulario no te va a dar la nota, pero vas a recibir en tu ordenador el examen, la prueba hecha por el alumno y tendrás que leerlo y corregirlo tú. Pero bueno, es una buena manera de conseguir que tus alumnos no te manden fotos de las actividades que han hecho y que luego no se pueden ver bien o lo que sea. Si por el contrario sí que quieres un examen o una prueba que sea autoevaluable, es decir, que el programa lo evalúe por sí sola, también lo hace el formulario de Google. Lo que ocurre es que las preguntas ya no pueden ser abiertas. Tienen que ser o muy cortitas o bien para elegir. Vamos a ver las dos opciones a ver si os convence. Como siempre, empezamos en la página de Google. Nos vamos al menú superior derecha, superior de la parte superior derecha de la página, al menú punteado y nos vamos a Drive. Una vez en el Drive, da igual que sea el de tu correo corporativo o el tuyo personal, elegimos nuevo. Aquí no nos vamos a encontrar formulario, pero le damos a más y ya aparece formulario de Google. ¿De acuerdo? Pinchamos en formulario y nos encontramos con la página en la que se trabaja. Lo primero que hacemos es ponerle un título a formulario. Vale, vamos a ponerlo todo igual. Y es muy importante, pinchar aquí también para que el documento luego haya que buscarlo, cuando haya que buscarlo tenga nombre también. ¿Vale? Se pone aquí, pruebas de sociales, pero también lo ponemos aquí. Aquí simplemente con pinchar pilla ya el nombre que le hemos puesto. Podemos incluir una descripción de la prueba para que el alumno sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Pues no sé. Contestan de la manera más precisa posible. De manera que estoy bueno. Vale. A partir de ahora, podemos hacer dos cosas. Dándole al símbolo más, añadimos preguntas. ¿Vale? Preguntas. Si quiero volver atrás, pues pincho aquí y le doy a deshacer y ya está. También puedo añadir una sección. La sección es interesante porque podemos hacer dos partes. Una para que el alumno ponga sus datos y otra para que conteste las preguntas. Entonces, le damos a deshacer. En la primera pregunta podemos poner nombre y apellido. Y le damos al botón de obligatorio. Para que no pueda seguir haciendo la prueba si no me pone su nombre y apellido. ¿Sí? Yo por ahora no lo voy a quitar porque luego para las pruebas me viene bien quitarla. El tipo de respuesta, pues respuesta corta. ¿Vale? Suficiente espacio para poner nombre y apellido. Añado una pregunta más que puede ser curso. Por si lo quiero poner aparte porque tengo muchos cursos. Aquí, en vez de respuesta corta, puedo poner ya, puedo ir probando ya las opciones que me da el formulario de Google aquí. Y puedo poner, por ejemplo, un desplegable. Entonces, la opción 1, pondré tercero A en la opción B. Tercero B en la opción 3, tercero C. Y en la cuarta opción, tercero D. ¿Vale? Que quiero ir viendo cómo me queda esto para cuando el chaval lo abra en su casa y le llegue. Pues mirad ahí. Ay, perdón, aquí no. Le dais aquí al ojo de vista previa y ya podéis ir viendo cómo queda. El chaval cuando lo abra se encontrará con pruebas sociales. Aquí lo que hayáis escrito. Y ahora tendrá que poner su nombre y apellido. Y aquí en curso tendrá que elegir uno de los cuatro. ¿Vale? Se lo ponemos como obligatorio. No podrá seguir si no lo pone. Si os dais cuenta, aquí ya puede enviar porque el chaval lo único que tiene que hacer es ir contestando y luego simplemente con darle al botón enviar ya nos llega directamente a nuestro correo. Si le hemos puesto recibir correo. Si no, directamente a nuestro drive. Cerramos aquí sin problema. ¿Vale? Y volvemos a nuestra página. Si queremos personalizarlo un poco, lo podemos personalizar. Le podemos cambiar el color del tema que se llama a la hoja, a la página. Y podemos también elegir una imagen de fondo. ¿Vale? Y así lo tenemos un poquito más llamativo para que el chaval cuando lo vea tampoco se pegue un susto gordo de lo que hay. ¿Vale? Y así tendríamos la primera parte que es la... Aquí podéis ir añadiendo lo que queráis si queréis algún dato más, pero en principio nombre, apellidos y curso. ¿Vale? Ahora, como ya nos tocaría poner las preguntas, habría que empezar a poner secciones. Y esto es la sección. ¿Vale? Por ejemplo, cada sección puede dedicarse a un tipo de preguntas. Se puede ser preguntas de redacción o preguntas para elegir entre varias o comentar mapas o comentar... Eso como lo veáis. Cada sección va a suponer una parte del examen que el chaval tiene que ir superando, ¿no? Pues en esta sección de títulos podemos poner ya directamente preguntas. ¿Vale? Y ya incluimos la primera pregunta dentro de la sección. Vamos a ver cómo quedaría esto. Bien, tenemos pruebas de sociales, pone su nombre, se vea su curso. Ahí está, no lo hemos borrado. Hay que borrarlo. Y cuando se va a la idea siguiente, ya aparece preguntas, ya aparece la sección nueva. Vamos a borrar este de aquí, que se nos ha quedado aquí, ¿veis? Pregunto a acción 1, donde vamos a poner más preguntas. Pues simplemente con darle aquí a la papelera, ya está fuera. Ahora le damos otra vez y ya lo tenemos bonito. La prueba, nombre, apellido, el curso y siguiente. Vale, entonces, aquí ya lo único que tengo que hacer es ir añadiendo preguntas. Para eso le doy al botón más. ¿Vale? Entonces elijo el tipo de pregunta que quiero. En el caso de que quiera una pregunta de desarrollo, le doy a párrafo. Sabiendo que el alumno podrá escribir todo lo que él quiera, pero que el programa no lo va a poder puntuar. Lo va a puntuar, lo tiene que puntuar el profesor cuando lo lea. Entonces aquí podemos poner, relaciona la primera guerra mundial con el imperialismo. ¿Vale? Entonces ya el alumno, vamos a ver cómo queda esto. Aquí están los datos. Siguiente. Aquí tengo la por prueba. Ahora el alumno ya puede escribir todo lo que quiera. ¿Vale? Y cuando le dé enviar, pues ya lo leo yo. Cerramos aquí. Supongamos que ahora quiero añadir una pregunta también de que el alumno tenga que escribir sin que yo le dé opciones, pero una pregunta con una respuesta muy concreta. Por ejemplo, vamos a poner a qué país pertenece el título de Zar. Bueno, aquí solamente cabe una posibilidad que es Rusia. ¿Sí? Entonces aquí elijo, en vez de párrafo, respuesta corta. El programa espera ahora una respuesta corta que él puede identificar para darle los puntos. Para que esto ocurra, para que nos den los puntos, me tengo que ir a la rueda dentada. Y en vez de en general, le doy a cuestionarios. ¿Vale? Y le doy a convertir mi prueba en un formulario en un cuestionario. ¿Sí? Aquí hay una serie de decisiones que tenemos que tomar. ¿Vale? Por ejemplo, que el niño sepa la calificación que ha obtenido justo después de que no lo haya entregado o que lo sepa más tarde, cuando a mí me interese, no quiero que sepa la nota. ¿Sí? El niño que hace la actividad puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Por ahí digo, no. ¿Respuesta correcta? Pues tampoco. ¿Y la puntuación? Pues tampoco. Pues no quiero. No quiero que lo sepa. Ya se lo diré yo cuando lo corrija. Si quiero, pues lo dejo pinchado. ¿Vale? Vale. Aquí en presentación, nada. Lo quito todo. Esto lo echáis un vistazo y lo podéis cambiar si queréis. Y en general, me interesa recopilar direcciones de correo electrónico porque a ellos se los voy a enviar por su correo electrónico y así aprovecho para tener todos los correos electrónicos de mis alumnos. Si le doy a limitar una respuesta, no podrán hacer la prueba aquellos que no tengan un correo de Gmail. Así que en principio no lo voy a dar. Voy a dejar que pongan, que enviento las que quieran porque yo nada más quería corregir la primera. Así que... Y esto es nada. ¿Vale? Le doy a guardar y ahora me aparece aquí clave de respuesta que antes no estaba. Esta clave de respuesta la pincho y me aparece un nuevo menú donde me dice cuántos puntos le vas a dar a la pregunta. Pues le quiero que valga dos puntos. ¿Vale? Y todo lo que no sea Rusia lo marco como incorrecto. Y aquí pongo cuál es la respuesta correcta. Pongo Rusia. Creo que las mayúsculas y minúsculas le da igual. Lo que no puede tener falta de ortografía. Pero y si el niño me pone ¿a qué país pertenece el título? Me pone pertenece a Rusia. Pues también se lo tenemos que dar por buena. ¿Vale? Esto puede ser que ocurra. Entonces añado dos respuestas correctas. Rusia y a Rusia. No creo que se le ocurra escribir otra cosa. Pueden poner pues pertenece a Rusia. Pues venga, vamos a ponerla. Pertenece a Rusia. Si el programa ve estas tres cosas, lo pondrás por buena. ¿Vale? Listo. Esto no lo va a ver el niño. Rusia, Rusia pertenece a Rusia. Ahora puedo añadir más preguntas. Ya es cuestión de ir viendo el tipo de preguntas que quiero hacer, el tipo de respuestas que espero. Ya hemos visto el desplegable cuando el curso. Hemos visto el párrafo, la respuesta corta. Lo que más se suele utilizar es el de varias opciones. Esto quiere decir que yo le hago una pregunta al niño. Le digo, este mapa representa a España. Le añado a otra. Marruecos. Y una tercera. Argentina. ¿Vale? Pero ahora me diréis. Bueno, vamos a otra vez de respuesta. Le decimos al correcto España. Listo. ¿Vale? Me dirán, bueno, vale. Pero ¿y cómo ve el niño el mapa? Pues aquí tenemos la opción de añadir una imagen. Lo podemos hacer a través de Google Drive que la tengamos ahí o buscarla directamente en Google. Me pone mapa de España. cogemos el que nos guste. Vamos a coger este que es muy patriota. Insertar. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo nos quedaría cuando el niño lo vea. Tenemos nuestra prueba de sociales. Su correo electrónico que ahora no sale porque lo hemos puesto antes. Nombre, apellido y curso. Esta es la parte de datos. Le damos siguiente. Como es obligatorio, no me deja. ¿Vale? Tenemos que poner un correo cualquiera. Javier arroba gmail punto com. Vale. Ahora siguiente. Como las demás no son obligatorias, me deja. Relaciona. Aquí lo describiros que me dé la gana. ¿A qué país pertenece el título de zar? Pongo a Rusia. Y este mapa representa a España, Marruecos o Argentina. ¿Veis? El niño le da a enviar y nos llega a nosotros. Ya está. Podemos añadir más preguntas. Incluso podemos añadir más secciones. Y digo, bueno, ahora vamos a añadir una sección a base, perdón, de la parte dedicada a textos. Entonces, le pongo aquí una sección y le pongo sección sin título. Pues le pongo textos históricos. ¿Vale? Aquí le pongo contesta a las preguntas. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es añadir un texto. Entonces, le doy aquí a imagen. Y, bueno, antes de dar la imagen vamos a hacer la imagen de un texto. Si me voy a una página cualquiera de texto como esta de clase historia, aquí tengo un texto que es el que yo quiero. Tengo una herramienta de Windows muy buena que es recortes y viene por defecto en todos los Windows 10. Le doy a nuevo, selecciono la imagen que quiero y le doy a guardar. Archivo guardar como. ¿Vale? Yo ya la tengo guardada como texto. Entonces, una vez que tengo hecho esto, aquí le doy a añadir una imagen. Entonces, puedo buscarla en Google o puedo examinar mi disco duro. Me voy a mis documentos. Busco texto. Que lo voy a guardar por aquí. Texto. Le doy a abrir. ¿Vale? Y ya tengo aquí el texto. En realidad es una imagen, pero que me va a hacer la función de texto. Ahora, a partir de este texto, yo puedo añadir las preguntas. ¿Vale? Que me interesen a mí. Pues, las puedo elegir las de desarrollo o muy concretas. Preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Vale? ¿Quién pudo ser el autor del texto? Y como esta, pues, hago todas las preguntas que yo quiera. Si voy a hacer una respuesta concreta, le doy a respuesta corta para que me pongan exactamente el nombre de la persona que yo espero. Si es una respuesta abierta, pues, dejo que sea párrafo. Si pongo párrafo, no me la va a puntuar, porque no lo va a identificar. Si le digo que me la puntúe, me la va a poner mal, porque no va a encontrar la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, cuando sea párrafo, quito esto de aquí, para que no me la ponga mal. Bueno, en realidad, si ya lo he puesto antes, no voy a poder. ¿Vale? Simplemente me la va a poner mal, no va a puntuarla. No va a puntuar. Si doy en respuesta corta, si me la va a puntuar, si el niño acierta. En el párrafo, el programa nunca va a creer que ha acertado. Siempre va a creer que va a estar mal, que le va a poner mal. Pero eso no importa, porque las preguntas de párrafo, ya sé yo como profesor que las tengo que corregir yo. Que el programa no me lo va a corregir. Entonces, al menos puntúo sobre 6 que me va a corregir el programa y 4 puntos los tengo que corregir yo. ¿Vale? Eso ya dependiendo de lo que uno quiera conseguir. Al menos uno quiere quitar todas las de párrafo y así el programa lo corrige él solo todo. O deja todas las de párrafo y tú lo corriges todo. Porque el tipo de prueba que tú quieres hacer es esa. ¿Vale? En fin, esto no es más que cuestión de en real y de ir buscando los diferentes tipos de preguntas que se adopten a vuestras necesidades. Acordaros que aquí es donde tenéis que buscar. Casillas de esperado y tal. Y le podéis dar nota a cada una de ellas. ¿Y por qué cosa más? Ahora lo que me interesa a mí es saber, una vez que tengo mi examen, el niño lo recibe. Nos vamos aquí. ¿Vale? El niño contesta. Pone su correo siempre, si no, no va a salir. Gmail.com. ¿Vale? Y ahora vamos a contestar. Vamos a ponerse tercero B. Y ahora vamos a Manuel. ¿Vale? El día siguiente. Ya lo tengo todo. Ahora, la respuesta es esta. Pues sí, me parece muy interesante. Ahora, aquí vamos a poner a Rusia. Este mapa representa a España. Vamos a acertar. Como ya se ha acabado esta sección y me vienen los textos, pues pruebas de sociales, texto histórico, contestar las preguntas. ¿Quién puede ser autor del texto? Como no he puesto, no lo he dejado en párrafo, pues cualquier pregunta que dé me la va a poner como mala. Así que escribo yo. Y ahora el niño, una vez que ha terminado, le da a enviar. Automáticamente, cuando el niño le dé a enviar, pone se ha registrado tu respuesta. El niño ya ha acabado. Ahora, en nuestro formulario, ya tenemos aquí, en el apartado de respuesta, el numerito uno. Quiere decir que un alumno nos lo ha enviado. ¿Vale? Si yo le dedico a respuesta, ya tengo la información sobre el niño que me lo ha enviado. Eso lo voy a mirar dándole a individual. Si le doy a individual, ¿vale? Tengo uno de uno. Aquí miran, si me han contestado catorce, primero me saldrá uno de catorce, dos de catorce, etc. Ya tengo el correo del niño que me lo ha enviado, su nombre y apellido, su curso, la respuesta que me ha dado, la tiene bien, esta que la tiene bien y esta que no me la puntúa. ¿Vale? Porque era de respuesta abierta. Nota que ha obtenido el niño un 2. Dos de dos puntos. Si le dio a publicar puntuación, le llegará a su correo. ¿Vale? Se puede... Esta no está evaluada porque no se la dimos. Se puede ver incluso, pregunta por pregunta, pasando aquí, ¿vale? Lo que ha ido contestando cada alumno. En este caso es que nada más que hay un alumno nos podemos ver diferente. Y aquí es lo mismo. De todas las respuestas que se han dado, te va sacando sus estadísticas. ¿Vale? Cuánto ha acertado España, cuánto más rego, cuánto argentina. En fin. Yo lo utilizo de tal manera que les mando por correo a los alumnos el cuestionario a la hora que yo quiero que empiecen. Como tengo sus correos de todos, los tengo en un... en contactos. Cojo el grupo que me interesa, marco todos mis contactos de ese grupo y les mando un correo. Y ahí le incluyo la dirección de... la dirección de este cuestionario. ¿Vale? Tú le das a enviar. Le dice, a ver, envía a través del correo. O le dice, a través de un enlace. Acorto la URL para que no sea tan engorroso. ¿Vale? Lo copio y ya se lo mando tú al correo. Este de aquí sirve para, si lo queréis insertar en un blog, para los que tengáis blog. Yo lo hago también muchas veces. Como tengo blog, copio esto de aquí y lo inserto en mi blog y ya no hace falta ni mandarle el correo. A ello directamente entra y... y contestan en el correo. Vale. Luego hay otra opción... aquí no. ¿Qué es qué? A ver... ¿Dónde estaba esto? No lo acuerdo. ¿Dónde estaba esto? Respuesta aquí. Aquí. Perdón, que lo había perdido. Se aceptan respuestas. Yo le envío por correo el formulario. Le digo, tenéis una hora para hacerlo. Todos a la vez. Empiezan y ya saben que cuando sea la hora, pincho aquí y ya nadie me puede mandar el cuestionario. Lo suyo es que cuando falten cinco minutos, pues mandad un correo, por ejemplo, diciéndole atención que os quedan cinco minutos. Pero bueno, eso cada uno sabrá. ¿Vale? Pero ellos tienen que saber que si se pasan de la hora, pinchando ahí, ya el programa no va a aceptar más respuestas. El que no entregue se queda con un cero. Esto les presiona un poco, pero bueno, así no se relajan mucho y no intentan copiar. Van a lo que tienen que ir y punto. Se les ponen las preguntas con un tiempo ajustado para que no puedan enrear mucho y ya está. ¿Vale? Yo creo que esto es todo. A mí me ha dado buen resultado y espero que os sirva. A mí me ha dado buen resultado.